al informe final por la presunta supuesta infracción constitucional que habría realizado esta denuncia, sustentaba así la vicepresidenta Dina Boloarte, ya se ha tomado una decisión al respecto y precisamente sobre este tema vamos a conversar, tenemos comunicación ya con el abogado Alberto Otárola, él es la defensa de la vicepresidenta Dina Boloarte. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Si podría explicarnos qué se ha decidido ahora en esta votación que se estaba esperando ya por varios meses, esta denuncia que se presentó contra la vicepresidenta y que está referida a la época en que ella ejercía las funciones como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, en realidad la subcomisión de acusaciones constitucionales ha acordado archivar la denuncia contra la vicepresidenta Boloarte por varias razones, según una ponencia expuesta por el cogerista Redondo, de la que yo rescataría dos ideas centrales. La primera, que no existe infracción a la Constitución, es decir, la denuncia de la cogerista Yarrow y el cogerista Padilla no contiene los elementos constitutivos que permitan concluir que la señora Boloarte ha cometido una infracción a la Constitución. Y en segundo lugar, pues el país está en este momento ingresando a una segunda etapa de un proceso político en que por casi siete meses se ha estado procesando con la mente a la vicepresidenta y debemos presentar como abogado defensor de la señora Boloarte no solamente la satisfacción que tenemos en el equipo por una decisión democrática, ampliamente por la subcomisión de acusaciones constitucionales, también comunicar que nos sentimos muy calmados y con satisfacción de haber llegado a un puerto en un caso tan complejo. Recordemos en ese momento en que se efectúa la denuncia y que fue a través de la Contraloría, ella se le acusa, se le hace esta acusación luego de haber firmado ciertos documentos del club departamental a Purímac cuando ella ya era ministra, ¿no? Lo que se explicó en ese momento era de que solo estaba formalizando cierta documentación pasada. Se demostró, fíjense, en la defensa, conforme que hicimos ante la subcomisión, de que se trataban meros actos de regularización registral que no comprometían la función de ministra porque no solamente porque no se han afectado los intereses del Estado, sino porque no se contravino el deber que tiene todo ministro, o sea, de no afectar los intereses del erario nacional. Entonces, al no haber habido daño, y en esto inclusive la Contraloría también lo dice, no tenía por qué configurar la vulneración del artículo 126 de la Constitución. En buena cuenta, lo que se ha explicado a través de este informe de Conecta Ramón del Mundo es desestimar la afectación de los artículos 38 de la Constitución y 126 de la Constitución y los supuestos ilícitos penales que tampoco se han configurado según lo aprobado la subcomisión el día de hoy. ¿Cómo califica el trabajo usted de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Puesto que si este caso era tan fácil de poder determinar o hallar solución, ¿por qué estos más de siete meses de demora? No creo que haya sido fácil. Creo que se han cumplido los plazos procesales. Nosotros hemos sido los principales interesados en que esto se resuelva lo más pronto posible porque siempre hemos estado seguros de la no configuración de la infracción constitucional de la señora Bolarte y sobre todo creemos que estamos en la, como lo dije al inicio, a una etapa en la que los peruanos tenemos que buscar más bien pensar, más bien en amplios consensos, ¿no es cierto?, en tratar de entendernos entre nosotros y sobre todo, como es cierto, mirar denuncias constitucionales con una óptica. Fíjese, yo particularmente como abogado he tenido la oportunidad de las audiencias en este caso y creo que hemos entendido mucho todos, ¿no? Con mucho entusiasmo he visto que algunos congresistas ahora han permitido que se contrainterrogan los castigos, por ejemplo, esto no se había dado antes en otras investigaciones y con mucho interés también he visto cómo se ha intentado y muchas veces conseguido, la verdad, peto por el debido proceso y la tutela parlamentaria efectiva. Así que pese a que votó en contra, también felicito la conducción de la congresista de la titular de la subcomisión de las organizaciones constitucionales que ha conducido de manera democrática este debate. Conforme entonces con todos los procesos que se ha cumplido, ¿no? Exactamente. Bueno, se cumplieron los plazos, se ha cumplido con el debido proceso y creo que tenemos un resultado que no podía ser de otra manera y yo opino por el archivamiento de la denuncia. Se archiva entonces la denuncia. ¿Cuál es el procedimiento a seguir luego de esta votación y esta decisión tomada? Bueno, luego esto se tiene que enviar a la comisión permanente, instancia en la que, digamos, se va a ordenar el archivamiento definitivo de este caso, como ha sucedido en casos similares. Muchísimas gracias al doctor Alberto Otárola, que ha ejercido la defensa de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, ante esta acusación que se llevó...